Ya te vamos a extrañar. Desde que me desperté hoy, tengo una angustia muy grande. Una angustia muy grande porque debutamos juntos en Radio Belgrano con Aldo Camarota ya por el año 60. Bueno, calabró un grande, un grande con su familia y la verdad que es una emoción la que tengo, es muy grande. Hoy ha sido un día de palos, perdónenme muchachos. Un tipo de una humildad y una sencillez que le he visto nada más que los grandes, en Olmedo. Estaba yo en una comedia donde estaba Ileana también y él a la salida me dijo, negro vos le sacás jugo a un ladrillo. Nunca más recibí, hay que ser grande para decirte eso. Cala era un tipo fenomenal, muy educado y bueno, yo quiero a toda la familia y obviamente teníamos que estar un ratito y saludar a sus seres queridos. Yo tuve la posibilidad, la suerte de conocerlo en Campeones en el 98 y ahí hicimos una muy buena relación y especialmente para mí, puntualmente en el peor momento de mi vida, él estuvo al lado mío mucho tiempo acompañándome y eso yo no me olvido nunca más en mi vida. Gracias. 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 Gracias.